Al llegar la noche, amor, siento más tu alejamiento Este encierro cruel, ya me está enloqueciendo Y es que no sé vivir, lejos de ti Sin tu mirar, sin tu besar Ya no sé qué hacer sin ti Paso las noches solo llorando Vivo pensando solo en tu amor Ven amor mío, que siento frío Ven a calmarme, dame tu amor Paso las noches solo llorando Vivo pensando solo en tu amor Ven amor mío, que siento frío Ven a calmarme, dame tu amor Paso las noches solo llorando Vivo pensando solo en tu amor Ven amor mío, que siento frío Ven a calmarme, dame tu amor Paso las noches solo llorando Vivo pensando solo en tu amor Ven amor mío, que siento frío Ven a calmarme, dame tu amor Dame tu amor DJ Carbona